Bueno, es un placer inaugurar la segunda jornada de la 34ª reunión del Grupo de Diabetes de la Sestina de la Nefrología y es más placer todavía hacerlo con mi compañera Clara Barrios y moderando a estos ilustres personajes de los que poco tenemos que decir, que los conocemos todos en el grupo y en la sociedad. Es una moderación fácil porque no hay mucho que añadir, así que anda, van. Adelante. Muchas gracias a todos los que os habéis conseguido levantar un sábado a las 9, que a mí se me cuesta bastante. Bueno, yo voy a hablar un poquito de obesidad. Voy a esperar un poco que está dormido como estamos vosotros. Mecanismos de lesión renal en la obesidad. Vamos a ver un poco, voy a hacer un repaso. ¿No tenemos timer para poder ver el timer? No. Bueno, pues cuando me falten dos minutos, tres o cuatro minutos me avisáis porque el otro día me enrollo un poco. Mis conflictos de interés. La obesidad hay épocas que han sido símbolo de belleza, como bien sabéis, ¿no? Con que estaba contando ayer Beatriz de que en África no hay prácticamente obesidad, porque cuando no hay dinero no hay comida y no hay obesidad. Entonces se consideraba que las personas ricas estaban obesas y eran signos de belleza. Y tenéis un cuadro de Fernando Botero. Y no sé si lo sabéis, pero Fernando Botero tuvo tres mujeres. Y la primera mujer de él se murió de enfermedad renal. No lo sabéis, pero es muy curioso. No de obesidad por enfermedad renal, pero se murió por enfermedad renal. Entonces, ¿qué acontece cuando hay obesidad y avanza mucho? Pues que acabamos teniendo un aglomerulosclerosis, como bien sabéis. ¿Y qué le pasa a la obesidad? Que no ha sido reconocida como la enfermedad renal crónica, tampoco se ha reconocido ni diagnosticado, por la guerra y hambruna, por razones culturales. A ver, yo iba al pueblo de mi abuela, iba a ver a mi abuela, me tocaba el culo y me decía, ahora sí que estás bien. Si te veía delgada decía, ¿qué te ha pasado, niña? ¿Que no te dan de comer o qué? Y era así, y era así. Malentendidos, saludables, cambios del estilo de vida. Antes, cuando el ser humano tenía que comer, cuando cazaba, cazaba y comía una vez al día. Y ahora estamos aquí, bueno, que si, por ejemplo, estamos en una reunión, podemos comer hasta cinco veces al día. Y es una enfermedad silenciosa, tampoco tiene alarma social, la enfermedad renal crónica y desconocido esfuerzo en diagnosticarla. ¿Cuánto hay de obesidad? ¿Cómo la consideramos? Obesidad es considerada cuando tenemos un índice de masa corporal mayor de 30, como vosotros sabéis. No os voy a volver a decir los datos de abajo porque se dijeron ayer y si no, el doctor Gorri me matará. Y lo que sí que se está viendo, tal y como se ve en el Atlas de Obesidad y tal y como comentó el doctor Ortiz, es que la obesidad está en aumento. Evidentemente no en África, pero en los países desarrollados, con la vida que llevamos corriendo todo el día, la gente estamos comiendo cosas que no son sanas porque no tenemos tiempo de cocinarnos cosas sanas. Entonces, estamos haciendo los globos y todas estas comidas. Y aparte, por ejemplo, en América es mucho más barato comerse una bolsa de patatas fritas que comerse una fruta o algo realmente sano. Y está en aumento tanto en el hombre como en la mujer. Y como veis, se calcula, se especula que en el 2100 casi un 25% de la población mundial sea obesa. ¿Y qué incidencia tiene la enfermedad renal crónica la obesidad? Casi un 14% de los pacientes en España tienen sobrepeso y 3 de 10 pacientes con enfermedad renal crónica tienen obesidad. Como dijimos ayer, la causa más frecuente de enfermedad renal crónica terminal es la diabetes. La diabetes, el paciente, la persona que tiene diabetes y que se ha delgado, hay muy pocos. Y la mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica, como sabéis, ha aumentado. ¿Qué órganos, Diana, se han asociado clásicamente a la obesidad? Pues ya hace tres o cuatro años me reúno un día con Andrea Ciudín, que es la endoquina de mi servicio, y le digo, estoy harta de ver todo esto y de que el riñón no esté nunca en la película. El riñón era el antiguo, el completo olvidado de la obesidad. Se relacionaba el stroke, la diabetes, la hipertensión arterial, sí, esto sí que nos lo ponían. La dislipemia, algunos cánceres, la pobre calidad de vida, la apnea del sueño, como todos bien sabemos, pero el riñón no salía en la película. O sea, Dios ha cambiado. Ellos creían que la obesidad no afectaba a la enfermedad renal y que el paciente con obesidad no tenía enfermedad renal. Y lo mismo acontece, pero cambia, cambia. Y finalmente, como podéis ver aquí, ya nos han puesto en sus gráficos de obesidad americanos la enfermedad renal. ¿Qué mecanismos? Pues esto es como decía ayer el doctor Porrini con la inflamación, voy a mirar un cielo estrellado y es imposible que os explique todos los mecanismos que hay porque si no me echaríais de la sala, me echaríais de la sala directamente y porque todos están relacionados. Entonces, el aumento del tejido adiposo nos lleva a aumentar la secreción de leptina, a disminuir adiponectina, a aumentar la inflamación, como se comentó ayer en contexto de la diabetes, y a un aumento de la secreción de aldosterona y de angiotensinógeno. Esto nos activa el sistema renal-angiotensina y la inflamación y el estrés oxidativo. Al mismo tiempo, nosotros sabemos que tenemos activado el sistema renal-angiotensina, ya vamos pensando que la obesidad y la diabetes comparten las dos muchos mecanismos en común. Muchos pacientes obesos están afectos de diabetes. Esto nos llevará también a resistencia a la insulina y esto nos lleva a una activación también del sistema nervioso simpático, a una alteración de la microbiota, a una compresión renal por grasa, compresión renal por grasa también se ha objetivado, a un aumento de la reabsorción tubular de sodio, que como dijo ayer Porrine, aumenta para evitar que nosotros nos deshidratemos, pero eso nos está haciendo daño renal. Empieza la hiperfiltración y empieza el daño renal. A un aumento de la hipertensión por volumen, a una hiperfiltración glomerular y una albuminuria. Y el aumento de la secreción de insulina, como todos sabéis, nos aumenta el sodio, pero eso también nos hace daño a nivel del podocito. Así que tanto esta filtración y este daño y este aumento del estrés oxidativo en el podocito nos va a llevar a una albuminuria, a una fibrosis renal y finalmente, en muchos casos, anteriormente hasta una focal y segmentaria acompañada. Así que los mecanismos que nos crean la enfermedad renal diabética, que ya no la llamamos así, que le llamamos al paciente diabético con enfermedad renal crónica, son los mismos relacionados con la obesidad. Tienen mecanismos muy parecidos y aquí se nos cruza. En las dos tenemos una vasodilatación de la arteriola aferente que nos llevan a un aumento de la presión intraglomerular y esto nos lleva a una hiperfiltración y una glomerulopatía. Esto aún no está publicado, es un consenso que estamos preparando con la Sociedad Española de Nefrología, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y la Sociedad Española de Obesidad y esta figura la han hecho Enrique Morales y el doctor Porrini, donde, aparte de estos factores que os he comentado, la hipotoxicidad, inflamación, resistencia a la insulina, se unen factores genéticos y esto lo tenemos todos claros. Tú te sientas al lado, tú puedes estar viviendo con un compañero que come el doble que tú y que tú te engordas y él no. Y esto lo tenemos todos claros, que hay factores genéticos de personas más predispuestas a tener obesidad y enfermedad renal. Así que, como os he comentado antes, si nosotros tenemos enfermedad renal crónica, puede ser por diferentes mecanismos. La enfermedad renal crónica, como podéis ver aquí, en el caso de obesidad, tenemos alteraciones hemodinámicas, alteraciones neuroendocrinas, acumulación ectópica de lípidos, que nos va a llevar a inflamación, estrés oxidativo, alteraciones mitocorondrias. Es lo mismo que comentábamos ayer. Y la obesidad también nos va a producir otras enfermedades, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, alteraciones cardíacas, y todo esto nos va a producir lesión renal. Y además se une que hay pacientes que tienen tanta grasa que esta grasa nos hace una compresión a nivel del hílio renal y estos riñones los tenemos congestivos. Esto es un ejemplo de una tomografía donde tenemos grasa, como podéis ver aquí, perirrenal, y esto no lo calculamos. Esto realmente tenemos a un paciente obeso, le realizamos una biopsia renal cuando sospechamos que tiene otra entidad, pero no calculamos la cantidad de tejido graso adiposo perirrenal que tiene el paciente y que le está comprimiendo su riñón y haciendo daño. En el año 2018, el grupo del doctor Rico, que es el presidente de la latinoamericana, nos propone esta clasificación de la obesidad. Entonces, de la obesidad renal, de la obesidad que nos está con relación renal o en pacientes renales. Por esta clasificación en la que dice que el tipo 1 será una obesidad con alteraciones funcionales, pero sin alteraciones histiológicas y potencialmente reversibles. Por ejemplo, un paciente afecto de albuminuria, un paciente afecto de albuminuria en el cual o no hay alteraciones o no las hemos diagnosticado, no hemos realizado una biopsia renal. Porque yo estoy convencida de que muchos pacientes con albuminuria y obesidad que no se han realizado una biopsia renal, si vamos y se las realizamos con el estudio tan bonito que tiene Porrini de los pacientes que van a hacerse, que tienen un cáncer y se hacen una nefrectomía completa o parcial, algunos de ellos, la mayoría de ellos van a tener afectaciones. Pero clasificaremos aquí a los que o no las tienen o no se han diagnosticado. Tipo 2, alteraciones estructurales relacionadas con la obesidad y potencialmente no reversibles, que son la podepatía por hiperfiltración, glomerosclerosis, focalis segmentaria, o que el paciente tenga una entidad muy parecida a la diabetes, porque lo que se ha visto es que pacientes sin diabetes, con obesidad, cuando realizas una biopsia renal, tiene expansión de la matriz mesangial y tienen lesiones muy similares a las diabetes. Tipo 3, paciente obeso también tiene derecho de tener una nefropatía hígea. Un paciente que tiene una persona que tiene obesidad y tiene maturia, se le realiza una biopsia renal y tiene otras entidades en el riñón, como por ejemplo una nefropatía hígea. Tipo 4, obesidad del paciente en diálisis. ¿Qué nos sucede en los pacientes con diálisis que tienen obesidad? Pues que muchas veces, si es un paciente joven, a este paciente decidimos no entrarlo en lista de espera. Ahora, con los nuevos fármacos, aunque no estén indicados, no se han probado en nuestros pacientes, como comentaron ayer, que la mayoría de fármacos no se han probado, tenemos la oportunidad, aparte de con la cirugía bariátrica, de que estos pacientes pierdan peso y puedan trasplantarse. Y a mí me falta un tipo aquí, el tipo 5, yo pondría otro tipo. Y el tipo 5 que pondría yo aquí es la obesidad del paciente trasplantado. ¿Por qué? Porque realizamos un trasplante renal, el paciente que no tenía hambre empieza a comer y encima le ponemos tratamientos esteroideos, que ahora se está intentando hacer terapias más libres de esteroides, pero igualmente le ponemos tratamientos esteroideos y el paciente presenta obesidad secundaria. Y os quería traer este artículo muy bonito del grupo de Agati. Y este artículo lo que cogieron es analizar 248 biopsias de pacientes con obesidad mórbida y miraron qué entidad habían encontrado en estos pacientes. Entonces, aquí tenéis dividida, es valentía biopsiar a estos pacientes, porque siempre se ha dicho que la obesidad es un factor de riesgo para que estos pacientes sangren más. Nosotros no es una contraindicación en nuestro servicio biopsiar a un paciente con obesidad, pero hay alguno que tienes miedo, porque entre la grasa perirrenal que tienen, la dificultad en llegar a realizar la biopsia renal. Bueno, pues aquí son los resultados de pacientes, 248 pacientes, como podéis ver. La edad de los pacientes que tenían, los diferencian en obesidad, obesidad, glomerulopatía asociada a la obesidad solo, que de estos tenían 29 pacientes, que me parece poco, pero claro, la indicación de la biopsia renal en estos pacientes no fue porque fueran obesos, sino porque sospechaban otra causa, evidentemente. Pacientes con 44 de ellos fue con otra lesión y acompañada, asociada, y 167, la mayoría de los pacientes de este estudio, tenían solo otra lesión. Como podéis ver, curiosamente, los pacientes que solo tenían glomerulopatía asociada a la obesidad eran más jóvenes y esto fue estadísticamente significativo. ¿Y qué más tenían? Una creatinia sérica más baja, más disminuida. Estos pacientes tenían un filtrado y un filtrado más elevado. Y como era de esperar, yo cuando vi el resultado este dije, hombre, tenía una albumina más normal. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tenemos aquí o con otras lesiones asociadas se juntaban pacientes que tenían enfermedades podocitarias. Vemos, cuando miramos la albumina sérica, lo que os he comentado antes, y cuando revisamos los motivos de las biopsias renales, pues aquí también encontramos diferencias significativas. Por ejemplo, el grupo que solo tenía una lesión no asociada a la obesidad, que no tenía una lesión mixta, la mayoría de ellos o entre la mayoría de los pacientes se habían biopsiado porque tenían una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal aguda asociada a una enfermedad renal crónica. Y como veis, como era de esperar, este grupo también eran los que tenían un sedimento de orina activo, los pacientes que tenían más micro hematuria. Así que estos son los diagnósticos, pero yo si miro bien esto digo ¿Y por qué digo eso? Aquí tenéis los porcentajes, 69% de enfermedad sola. ¿Por qué digo esto? Porque diabétic nefropathy, ahora hemos visto que esta lesión puede ser secundaria obesidad. Entonces, como se clasificó en ese momento, no me queda claro, pero no está tampoco tan detallado si todos estos pacientes, yo supongo que estos pacientes tenían diabetes, pero con que, como hemos visto que los mecanismos son muy parecidos, todo tan claro, si alguno de aquí se nos podría mezclar aquí o se podría ir para aquí de los pacientes con nefropatía diabética. Aquí veis las lesiones típicas de la obesidad, como podéis ver la focal y segmentaria, y los factores que encontraron como predictores de tener otra lesión renal que no fuera la glomulopatía social a la obesidad en los pacientes con obesidad mórbida. Entonces, los factores que encontraron, sobre todo, fue un filtrado bajo significativo y síndrome nefrótico. No os voy a repetir esta diapositiva, pero ahora un poco para volver a dar el colofón final de la fisiopatología de la obesidad. Y muchas gracias a todos. Gracias, María José. Pepa, perdón. Bueno, buenos días a todos los que estáis aquí. Después de la presentación de Pepa, que me lo ha puesto como a Fernando VII, es decir, que ha hablado de los mecanismos, yo voy a hablar de un tema que la verdad es que nunca hemos hablado de ahí, hiperfiltración, y la tenemos en la boca todos los días, y voy a intentar hacer un planteamiento de qué es la filtración o qué nos supone la hiperfiltración en la diabetes y en la obesidad. Y en primer lugar, me tomé la molestia de hacer este PowerPoint para explicar, y lo utilizo en la facultad, para explicar lo que es la filtración glomerular. El glomerulo filtra, como todos sabéis, 125 mililitros al minuto, que son 180 litros al día. ¿Qué supone eso? Pues supone que tenemos un volumen plasmático de 3 litros al día y supone que los riñones filtran 60 veces el plasma a lo largo del día. Es decir, esto es un proceso completamente apasionante y que debemos conocerlo. Y cuando ese proceso se incrementa todavía más, es cuando hablamos de hiperfiltración, hiperfiltración absoluta del riñón. Y si tuviera que hacer una foto, esto es lo que yo les digo a los estudiantes, que es la hiperfiltración. Es decir, es un riñón con una sobrecarga que, a través de los mecanismos que la doctora Soler nos ha dicho, produce una serie de lesiones en el riñón. Y esta hiperfiltración puede ser, por una parte, hiperfiltración absoluta, es decir, un aumento de la tasa de filtración glomerular por cada nefrona, una single nefron glomerular filtration rate, cuando este incremento de tasa de filtración por nefrona, pues ocurre fundamentalmente por mecanismos de vasodilatación de la arteriola aferente y modulación o vasoconstitucción de la arteriola aferente. Y esto ocurre en incremento de ingestas proteínas, pues la gente que va a los gimnasios y nos cuentan con algo de albuminuria, embarazo, obesidad, diabetes e incluso en polivistosis. Esta hiperfiltración la vemos en el paciente diabético, que llega un momento en los incrementos de glucosa, hace complicaciones, etcétera. Hay un área que está por encima de la filtración normal. Este paciente está hiperfiltrando y hay mecanismos, tanto hemodinámicos por una parte, como mecanismos de feedback tubulogonular por otra parte. Y luego tenemos la hiperfiltración relativa, que es el aumento del filtrado conmenular por nefrona, en el contexto de un número reducido de nefronas, pero que ocurre por, por ejemplo, cirugía o una reacción congénita de las nefronas, una genesia renal o una enfermedad renal o una cirugía. De manera que, ya sea incremento absoluto o incremento relativo de la filtración por cada una de las nefronas, la consecuencia es la hiperfiltración o incremento de presión glomerular dentro de cada nefrona, lo que da lugar a esta albuminuria, proteinuria, glomerulosclerosis e insuficiencia renal a través de los mecanismos que Pepa nos ha comentado. Bueno, estas consecuencias, esta revisión, la reconsejo del doctor Meme Canbay, mayor progresión renal, mayor mortalidad, incluso mayor incidencia de calcificación coronaria en varios estudios y otras complicaciones como hipertensión ventipular de esquema. De manera que, con estos mecanismos, que también Pepa nos ha dicho, al final lo que ocurre es que hay este daño en la estructura glomerular, ya sea por diabetes, por obesidad, por ingesta elevada de proteica, con pérdida de nefronas, con daño irreversible, con una hiperfiltración compensadora, aumento de filtración glomerular y se gesta ese círculo vicioso de lesión renal, que en el caso de la obesidad, en el caso de la obesidad hay otra serie de mecanismos, pues sobre todo que dan lugar a activación del sistema nervioso simpático y activación del sistema renal-getesina mediante esa adiposidad y esas células o esos adipocitos que generan citoquinas inflamatorias que dan lugar a esa hiperfiltración y que también se implican en la obesidad mecanismos de alteración del feedback tubulo glomerular, induciendo, como se deduce en cualquier otro mecanismo de hiperfiltración, la dilatación de la arteriola aferente. Por eso, quizá, fármacos que han demostrado actuar sobre estos mecanismos, como GLP-1 o SGLT-2, pueden ser beneficiosos en estos pacientes. Ayer tuvimos una charla excelente del doctor Porrini y, bueno, pues, ¿cómo vamos a medir la hiperfiltración? No hay consenso. Hay algunos libros, artículos que dicen, bueno, el filtro glomerular es normal hasta el precio del 95 ajustado a sexo por edad o es el filtro glomerular medio más 1,96 más la utilización estándar. Bueno, un desastre. Un desastre porque no tenemos ninguna medida para hiperfiltración. Y, por ejemplo, tenemos este caso. A ver, un paciente, si tenemos en verde la zona normal y bajo la enfermedad renal crónica, el primer paciente, uno, tiene hiperfiltración. Pues no lo sé. El paciente renal tenía esta situación de base, pero estaba hiperfiltrando. El paciente 2 tenía enfermedad renal crónica y también estaba hiperfiltrando. Y el paciente 3, por ejemplo, no está hiperfiltrando porque no, perdón, no está hiperfiltrando. Y eso, ¿cómo lo podemos saber? Pues, mediendo isotopos radioactivos o radioisotopos. No hay ninguna otra de las maneras. De manera que, en este curso evolutivo, la hiperfiltración, como hemos visto, en diabetes, obesidad o cualquier causa, genera una serie de circunstancias con hiperfiltración, aumento del trabajo de las nefronas. Y, de pronto, muchas veces, un residente dice, oye, biopsiamos a este paciente, no lo biopsias, es que está exhausto. Esta es la evolución natural de un paciente diabético o obeso con proteinuria y acabamos biopsiándolo y vemos que no hay nada más que eso. La diabetes o la regulomereopatía relacionada con la obesidad, con el agotamiento de las nefronas, que dan lugar a una caída relativamente rápida del filtro agomerular. En algunos estudios con isotopos, son del estudio de Dehmann, del doctor Ruccherenti y Remucci, midieron la hiperfiltración. Entonces, aquí, en rojo, están marcados los pacientes con hiperfiltración, que son puntos negros. Claro, solo podemos ver, hay pacientes que están hiperfiltrando y tienen 150, 160 de filtrado y solo tenemos, claro, un paciente, le hacemos un aclaramiento de creatinina, un filtrado agomerular estimado y tiene 160 de filtrado y pensamos que está hiperfiltrando, si es diabético, si es obeso. Pero, en cambio, tenemos pacientes que tienen 80, 90 de filtrado y están hiperfiltrando. Por lo tanto, eso solo podemos ver con radiosotox. Y estas diapositivas también las puso el doctor Borrini, es decir, que tenemos estudios que con IOSOL, que es un radiofármaco, fijaos, hay 30 mililitros minuto de diferencia con Co-Croft-Gott y con la mayoría de las fórmulas utilizadas. De manera que, en diabéticos, por ejemplo, está el descenso, cuando se analizó el descenso del slow, de la función renal en estos pacientes, si se analiza con isotopo reactivo, esta es la evolución y si se analiza con todas estas fórmulas, la evolución es absolutamente dispar. Por lo tanto, la única manera de medir la hiperfiltración es mediante radiofármacos o isotopos reactivos. ¿Y si utilizamos la orina 24 horas? Pues teóricamente pinta bien, porque yo mido la orina 24 horas tal. Bueno, sobreestimación de la secreción tubular de creatinina, como sabéis, que podemos utilizar cimetidina, que se ha utilizado para bloquear esa secreción tubular de la creatinina, pero tenemos importantes errores de la recogida de muestra de orina y, además, estudios que han comparado con radioisotopos nos dicen que no es la mejor. Por lo tanto, tenemos una serie de dificultades para medir la hiperfiltración, que no hay métodos, que las fórmulas derivadas de la creatinina no son precisas, que, aunque existen métodos indirectos, no son los adecuados ni ajuste por superficie corporal, y el doctor Porrini ayer no lo explicó perfectamente con lo que me permite ir más rápido, y que simplemente los radioisotopos o aclaramiento de creatinina con cromoeta o inulina o iosol han sido los que miden de la forma precisa. Pero la realidad es que muchos de estos pacientes diabéticos obesos presentan hiperfiltración en los distintos estadios de la enfermedad reacronia. Y esa es la idea que tenemos que tener, que el paciente diabético obeso en un porcentaje importante, que aunque se lo pregunté al doctor Porrini ayer y no me supo decir, pero yo creo que está por encima del 50% o alrededor del 50-60%, tienen hiperfiltración. Y debemos asumir esa idea para utilizar fármacos que, además de que casualmente producen beneficio cardiovascular y renal, reducen la hiperfiltración. Y yo voy a acabar ya y me va a sobrar mucho tiempo. Porque para ir al grano, ¿qué podemos hacer para tratar la hiperfiltración? Pues en general, el tratamiento de la hiperfiltración, tanto en obesidad como en diabetes, hay que utilizar medidas generales de riesgo cardiovascular, dieta hiposódica, restricción proteica, porque muchos de nosotros vemos la gente joven que va a los gimnasios y hace albuminuria en poco grado, pero pacientes que tienen albuminuria de base, cuando toman una ingesta proteica muy elevada como estos concentrados de proteínas para gimnasios, producen franca proteinuria. Obviamente no fumar y evitar sobrepeso y obesidad porque son factores que van a inducir la hiperfiltración y optimizar el control glucémico en diabéticos porque esta hiperglucemia genera, por supuesto, hiperfiltración. Tratamiento. Cirugía bariátrica en obesos mórbidos. Bueno, la cirugía bariátrica en obesos mórbidos mejora los resultados renales, pero sinceramente no he encontrado ningún estudio que analice la hiperfiltración o la evolución de la hiperfiltración en los obesos. Bueno, en breve estará finalizado el estudio SMART de semaglutida en no diabéticos que hemos participado nosotros y en este estudio que esta semana pasada se incluyó el último paciente, el doctor Seguntino Cigarrán está ahí y la doctora Soler, top recruiters, veremos porque en este estudio se utiliza semaglutida versus placebo 2,4 en no diabéticos y se analiza IOEXOL. Entonces, veremos esos cambios y podremos ver si realmente el cambio de peso que no es obesos mórbidos sino una persona que no sea que no sea esa mórbida puede modificar la hiperfiltración. Bueno, quedamos en espera de esto y mientras la cirugía bariátrica por supuesto que mejora los resultados y estamos convencidos que mejorará la hiperfiltración. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que el tratamiento farmacológico obviamente fármacos que bloquean el sistema de renal de hipertensina y ECA-A2 para mejorar esa hiperfiltración si el paciente es hipertenso y SGLT2 por restablecimiento del feedback tubuloglomerular y probablemente los cajonistas de relator de GLP-1 también tengan un papel directo o indirecto porque tienen mecanismo de restablecimiento del feedback tubuloglomerular aunque de forma más irregular como hemos visto en otros estudios. Por lo tanto la hiperfiltración supone un incremento de la presión intraglomerular de cualquier causa o por cualquier causa fundamentalmente diabetes, obesidad y pérdida de masa nefronal ya sea congénita o adquirida cirugía. La hiperfiltración se asocia a aparición de albuminuria progresión renal y peor pronóstico cardiovascular y renal y no existen métodos prácticos y sencillos para medir la hiperfiltración siendo los radioisótopos o isótopos radioactivos los únicos válidos. Debemos pensar en la presencia de hiperfiltración en pacientes con factores de riesgo para la misma y eso es lo importante que pensemos en ello y que el tratamiento de la hiperfiltración se basa en medidas generales para el riesgo cardiovascular dieta hiposódica restricción proteica evitar sobrepeso y obesidad no fumar control glucémico óptimo y utilizar fármacos que actúen sobre los mecanismos en los que se basa la hiperfiltración bloqueadores del sistema renal-getesina e ISGT2 y probablemente los galonistas receptores de GLP-1 que puedan tener un efecto reduciendo hiperfiltración ya sea directamente ó indirectamente mediante control de glucemia ó reducción de peso Gracias y os espero en Valencia Gracias a los dos por ajustaros esto nos da cinco minutos para preguntas Venga Sí tienes el micrófono Bueno las dos me lo habéis puesto como dice otro a Grelo para el tema tenemos un problema y es que el índice de masa corporal volvemos a lo de siempre no es en absoluto un reflejo de la obesidad el porcentaje de grasa que hay en el organismo esa es la clave en el IMC tienes la grasa el músculo y el agua con lo cual tienes tres compartimentos que hacen que modifiquen el valor de ese parámetro por tanto yo creo que teniendo hoy en día la posibilidad de tener el porcentaje de grasa es fundamental porque se mide única y exclusivamente la grasa corporal y ahí está aparte la Sociedad Internacional de Obesidad lo ha establecido muy bien en donde la mujer por encima de 35% de grasa y en el varón por encima del 25% condicionaría una clasificación completamente distinta y eso es lo que nos pasa en nuestra consulta donde si tú analizas del IMC mayor de 30 con el porcentaje de grasa ves que hay casi un 20% de pacientes que son considerados obesos y no son obesos eso es una y dos hay un concepto muy importante y es que no produce sobrecarga de volumen la obesidad sino todo lo contrario lo que está pasando con la obesidad es que la grasa desplaza al agua disminuye el contenido del agua corporal total y lo que sí pasa es el componente de la inflamación de la obesidad y es que aumenta el líquido intersticial es decir se produce un desplazamiento del volumen total de agua hacia el intersticio lesionando la célula y esa es la cuestión que ¿cuál es la pregunta? la pregunta la pregunta es que tenemos que empezar a abandonar el IMC y empezar a utilizar que lo puedes hacer por antropometría o por bienvenida los porcentajes de grasa y luego tener claro que no es sobrecarga de volumen como volumen corporal total sino que es un proceso más íntimamente ligado a la inflamación que es a nivel de la célula porque si a todos estos pacientes les das diurético lo único que haces es hacerle más daño que beneficio eso es el comentario es más comentario gracias que pregunta totalmente de acuerdo y los endocrinos nos han enseñado están empezando a enseñarnos de que tenemos que manejar estos bueno la bienvencia ya la conocimos pero que tenemos que afinar un poquito más estoy completamente de acuerdo y yo creo que es importante hacer una reflexión sobre si es viable para todas las consultas tener unas bioimpedancias que cada vez son más portátiles y más fáciles y pienso que sí que lo que tenemos que valorar más es porcentaje y no volumen muchas veces por eso nos escapan aquí estamos siendo poco modernos yo creo que el endocrino con la hemoglobina glicosilada lo tiene claro y ellos en las consultas ya están mirando el tiempo en riesgo el tiempo que está bien controlado el paciente y aquí con la obesidad todos sabemos que el índice de masa corporal no es útil pero nadie nadie está comprando bioimpedancias porque son caras no son tan baratas y porque llevan tiempo en la consulta y luego el tema es que entonces no sé por qué nos está costando más yo igual no sé no sé por qué no hay un tema de validación también que nos gustaría que nos dijeran cuál está mejor validada porque es cuando tú tienes que llevar a un niño en colegio no sabes cuál es el mejor colegio y nadie te lo dice pues aquí lo mismo a ver si hubiera un gol de estándar y dijera el gol de estándar es esta bioimpedancia tal no son baratas y te voy a meterme en este dinero y no tengo claro pues nada yo creo que para la próxima tenemos aquí endocrinos y luego nos hablarán yo creo que también podría ser porque la diabetes es una enfermedad que está completamente reconocida y la obesidad hasta hace poco no estaba reconocida como enfermedad incluso hasta hace poco os estoy diciendo que cuando sale la semaglutida y gente obesa otra cosa es los que están locos y quieren estar completamente delgados pero gente obesa empieza a comprarla la gente que tiene diabetes dice mira nos la están sacando que ellos también tienen una enfermedad no es alguna pregunta más en la sala o comentario sí doctor Cases José Luis uno de los temas que has comentado el tema de las dietas hiperproteicas o esto ¿hay alguna idea de algún estudio que haya comparado la hiperfiltración por ejemplo en dieta mediterránea versus dieta western diet digámoslo así lo digo porque una dieta rica sobre todo en proteínas animales especialmente carne roja se asocia con sabemos que se asocia con hiperfiltración entonces la pregunta es ¿hay algún estudio que demuestre? lo digo porque también creo que nos estamos olvidando del tema de qué tipo de dieta vienen que hacer los pacientes y formaría parte del sí el tema es muy interesante porque se pretende estudiar el único problema es que no se estudia lo que es hiperfiltración específicamente tú sabes que el PREDIMED PREDIMED que es un estudio importante que se ha hecho en España de la dieta mediterránea que implicó a medio pueblo un pueblo un estudio muy importante sí que tiene un segundo paper en el que demostró que los pacientes en que utilizaban esa actitud de la dieta mediterránea completada con ejercicio físico y tal había una reducción en la tasa de caída del filtrado y eso también pero en pacientes con función renal normal porque el 90 y tantos por ciento tenían función renal normal entonces eso puede ser de interés obviamente la caída eso es por mejor idea de la disperfección no lo sé pero habría que recurrir a modelos animales experimentales que yo estoy absolutamente convencido que va a ser así pero no hay datos y también tenemos el problema como hemos comentado antes de que no miramos el filtrado correctamente entonces no hay estudios que ahora miren el filtrado con orina de 24 horas que no es el que sea más útil pero con IEXOL estaría bien poder hacer un estudio así incluyendo ahora que es más sencillo antes pero ahora que se puede recoger la gota bueno pues para no prolongar el programa y mantenernos en tiempo muchas gracias pasamos a la siguiente mesa chau